Y es Alejandro Cerrate, el as de la torta de colores. Necesitamos para la masa tres huevos, cuatro tazas y medias de azúcar, dos tazas y un tercio de taza de aceite, dos tercios de taza de leche y una cucharadita de extracto de vainilla. También tres cuartos de taza de harina, dos cucharaditas y media de polvo hornear, una pizca de sal y colorante alimentario. Tenemos más. Para el relleno, una taza de mantequilla, dos tazas de azúcar impalpable, media taza de queso crema. Para la decoración van las frutillas, chocolates, galletas y la crema de avellanas. Nada más. Manos a la obra. Entonces vamos a comenzar por la primera parte que va a ser nuestro bizcochuelo. Así que ustedes atento aquí cómo pueden colorear el bizcochuelo, el que ustedes deseen, pero en esencial que sea de vainilla. Con nuestra máquina de batir vamos a incorporar lo que son los huevos junto con el azúcar. Y aquí vamos a dejar batir. Esperen, voy a con mi espátula a ayudarme a vaciar todos los huevos, que son tres huevos. Y vamos a ir añadiendo el azúcar. Esto lo dejamos batir por este lado. De la siguiente manera. Velocidad media más o menos para que se vaya integrando. Y luego vamos a aromatizar directamente con esencia de vainilla. Ya vemos que se va disolviendo el azúcar, entonces vamos a aromatizar con un poquito de vainilla para matar el olor y el sabor a huevos. Luego voy a ir a añadir todos los líquidos, que es la leche y el aceite. Mientras que vamos, vamos subiendo la velocidad y vamos de a poco echándole la leche. Todos los ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente para que sea fácil integrarnos. Esto es un truquito y un secretito para que tu viejo chuelo salga perfecto y no tengas problema a la hora de hornearlo. Luego voy añadiendo el aceite. El aceite, el que ustedes normalmente cocinan, el que fritan, ese está espectacular. Vamos directamente con nuestro aceite. Y ya viendo, y ustedes van viendo cómo va cambiando la consistencia. Luego a todos nuestros productos secos, vamos a añadir el polvo de hornear. De este lado, ya mis productos secos, que es la harina y el polvo, ya están previamente tamizados. Esto es para eliminar los grumos y las basuritas que puede tener nuestra harina. Mejor dicho, apagamos nuestra máquina, porque esto no hace falta de levantar, que doble su volumen como el viejo chuelo que estábamos haciendo ayer. Solamente necesitamos integrar todos nuestros ingredientes. Ya empezamos por todo lo líquido y ahora es el momento de añadir todo lo seco, que es la harina y el polvo de hornear. Unimos por este lado y en forma envolvente con nuestra espátula, añadimos todo y revolvemos de la siguiente manera. De abajo hacia arriba hasta que no veamos ni un resto de harina. Y ahora, ¿cómo yo coloreo mi masa? Que esto es el punto esencial, el secretito. Normalmente yo ocupo colorantes en vegetal, obviamente, que sea, ya sea líquido o en pasta o en gel. Si son en gel, son espectaculares porque no van a ocupar mucho o mucha cantidad de colorante, porque tampoco no queremos que cuando nuestros invitados prueben nuestra tortita, no se manchen toda la boca con ese colorante y quede lila o azul o el color que ustedes le vayan colocando. Con estos colorantes que son en gel o en pasta, con unas cuantas gotitas ya tiene un color intenso. Te lo voy a demostrar en estos momentos, directamente, por este lado. Y voy a ir añadiendo directamente el colorante. ¿Qué color, chicos? Traje rojo, verde, azul. ¿Qué color quieren? Azul, azul está bien. Azul. Vamos a poner un azul intenso. Vas a ver con unas cuantas gotitas nada más. Vamos a poner unas cinco gotitas y viendo la intensidad que uno quiere. Entonces vamos añadiendo y esto es batir, batir, batir. Mi horno está precalentada directamente a 180 grados mi horno. Y lo voy a llevar a cocido más o menos entre 25 minutos. Vamos de a poco y hay que eliminar todo. Mira, ya está mi masa, la voy a llevar al horno, obviamente, a 180 grados, alrededor de unos 20, 25 minutos. Lo vamos a dejar por ahí. Y aquí ya, cuando ya salga ya mi masa, obviamente, es cuadrada. Yo me voy a ayudar ya sea con un aro o con una copa o un vaso para hacerlo más chiquitito y tener esa presentación ideal. Yo por este lado ya tengo mis tortitas. Mira, te voy mostrando cómo quedó. Si sale con la pancita, no se preocupen, lo vamos a recortar para que quede así súper rectito. Vamos con nuestro relleno. Como comenzamos es con esta manteca, mantequilla sin sal, de preferencia que sea sin sal para no añadir ese sabor a manteca. Así que vamos a tener mucho cuidado con el sabor de manteca. Entonces, preferente, mantequilla sin sal. De ahí vamos a batir y voy a ir añadiendo el queso crema. El queso crema normalmente lo conseguimos en el supermercado o directamente en el mercado. No se preocupen porque es económico, más o menos sale el tarrito de 200 gramos, 10 a 12 bolivianos, dependiendo también de la marca. Y este es el toquecito que le da el saborcito ideal a nuestro relleno. Luego de ahí vamos a dejar que bata y vamos a ir añadiendo poco a poco el azúcar impalpable hasta que nosotros veamos la consistencia ideal y podamos formar las figuritas que son nuestros circulitos o nuestras bolitas que queremos en el pastel. Después de haberlo batido nuestra mantequilla junto con nuestro queso crema, vamos a ir añadiendo poco a poco lo que es el azúcar impalpable, como te digo, hasta ver la consistencia deseada. Y ya con la ayuda de una manga empezamos a decorar y dependiendo de esto yo te di sugerencia de algunas frutitas, con alguna crema de avellanas, con chocolates. Ustedes lo pueden decorar con la fruta que ustedes deseen o directamente con alguna barra de chocolate, algún bombón que ustedes quieran colocarle a su tortita. Esto es una sugerencia para regalar hoy día del día del amigo. Y traje, como le dije al principio, le traje para todos nuestros colegas aquí de trabajo, nuestros amigos, está para Chichi, para Mario, Luis y obviamente también las personas que están detrás de cámara, está cada uno con su tortita. Entonces vamos a ir batiendo poco a poco hasta que veamos la consistencia. Vamos de a poco. Luego voy a ir añadiendo un poquito más de azúcar impalpable. Pueden aromatizar también este relleno, ya sea con esencia de vainilla o algún colorante si quieren darle color o con la esencia que ustedes prefieren. Vamos revolviendo de a poco hasta que esté completamente integrado todo. Creo que ya está todo, entonces vemos que nuestra consistencia está ideal, entonces la voy a pasar directamente a mi manguita. A una manga, si ustedes no tienen manga repostera, directamente con una tijerita en una bolsa, obviamente desinfectada y lavada, la vamos a hacer directamente. Vamos a rellenar mi manga por este lado. De la siguiente manera. Y empezamos a decorar directamente. Vamos de a poco. Y cortamos el piquito para hacerle. Aquí si ustedes quieren hacerlo de forma de rosas, entonces le ponen como un zig zag en forma de una estrella de una B. O directamente como yo quiero en forma así de unos caracolitos, entonces recto el piquito. Vamos a empezar con la tortita verde. Y aquí ya tengo ya dividida mi masa. Como veo que tiene una pancita, entonces para rectarlo lo que yo voy a hacer es cortarle la pancita. Obviamente no lo botan esto porque ustedes van a probar lo húmedo y lo delicioso que está nuestro bizcocholo. Y de a poco vamos a ir colocándole directamente con nuestra manga pastelera de esta manera. Aquí en el relleno pueden ya jugar ustedes, ya sea con alguna mermelada, colocarle en el centro, como te digo, chocolate. Dependiendo de lo que ustedes quieran y lo que amen. Y dependiendo también de la decoración que ustedes quieran regalarle a su mejor amigo. Y también del color. Ir variando de a poco. Dependiendo del color también que le guste. Por ejemplo, Chichi, ¿qué color te gusta? Verde, azul. Todos, todos, todos. Pero vas a tener que decidirte por uno, Chichi. El que mancha menos los dientes. Verde, verde. Verde, verde. Entonces, venga, servírselo. ¿Cuál mancha menos los dientes, Alejandro? ¿Cómo? ¿Cuál mancha menos los dientes? No, ni uno. Porque estamos ocupando buenos colorantes. Ay, ay, ay. A ver, la prueba, la prueba. Buen dato, buen dato. Buen dato. Por eso te digo, cuando hagamos, ya sea el tema de los postres, no ocupar colorante en polvo. Porque los colorantes en polvo son muy artificiales. Te tiñen toda la boca y estás toda la semana así, digamos, con el color eso. Así que está perfecto. Está bueno para hacer bromas, entonces. Sí, para hacer bromas, Dan. ¿A qué no dan idea? Vamos, vamos, ¿a poco? Azul, para que salga verde. No, ya volvió a la oficina y muere. Ya no mira el problema. Con razón le está hablando, le está hablando. Mira cómo quedó, Chichi. Te invito a que ustedes prueben. ¡Ya! Te gustaba el color verde, me dijiste, ¿no? Entonces te voy a poner la letrita aquí de C de Chichi. Muy bien. Por este lado, personalizado. Así ustedes pueden jugar, obviamente, ya sea confondando algún caramelito. Mira, tenés una cucharita por acá también, mirá. Pensé en todo. Tengo que comer mentira. O directamente así. Me da pena comer esto. Mirá, de bueno. Lo voy a sacar un poco de crema nomás. Culpe de sabor el que va a recibir Chichi ahora. ¡Ah, vacía!